La migración es el desplazamiento de las personas de un lugar a otro. Para mí ese caso es migrar a otro sitio donde vamos a estar mejor. Y ahí supe lo que es la migración, supe lo que es sentir la pérdida de una mamá, o sea, físicamente de ella que se encuentre brindando todo el calor de su madre. Hace 11 años mi mamá viajó a Italia. Es un poco duro este tema tan controversial, pero bueno, yo lo viví en carne propia. Yo creo que uno quiere verla, son como 9 años que están allá. La motivación que todas las personas emigramos desde nuestro país de origen, ya sabes que es por buscar siempre lo mejor para nuestros hijos. Ella fue el crecimiento por el cual mi hermano y yo pudimos salir adelante. Por eso ella tuvo que viajar a otro país, porque no contábamos con mi padre, entonces tuvo que tomar la decisión que tomó. No es lo mismo decir, bueno, se fue al exterior mi tío, se fue al exterior, qué sé yo, un familiar, un tío político, un primo, hasta puedo decir mis abuelos, porque no he tenido el contacto con ellos. Pero decirte se fue mi madre, me duele. Yo sé que, sobre todo, pensara que ella lo hizo por mí y que todo lo que yo tengo y todo lo que yo he sido es gracias a ella y también gracias a mi tía y a mi abuelita. Algo bueno que salgo adelante aquí a mis abuelitos, me quedaba en lo mismo como era antes. ¿Pero para ti? Para mí, también bueno para estudiar, sí, me ha dado todo eso. Porque así mismo allá se vive una situación que el dinero no alcanza. Entonces, ¿cómo los chicos pueden salir adelante? ¿Cómo los chicos pueden progresar? ¿Cómo pueden estudiar? No pueden. En cambio, claro, si uno es por acá, a uno se les facilita. Yo, pues, cuando mi mamá se fue, yo no lloré para nada. Y, pues, no desahogué eso que sentía por mi mamá, el hecho de que ella se haya ido. En la escuela te hacen hacer todo, o sea, te enseñan cómo debes, incluso cómo tratar a tu madre. Pero yo la tenía que tratar a la distancia, le hacía, pero me quedaba con esas cosas que le hacía porque simplemente se quedaba en bagaje. He bloqueado muchas memorias. Lo que se ha bloqueado totalmente, eso no recuerdo navidades, fin de año, día del padre, día de la madre. Mi mamá, en este caso, regresó y le pude entregar todas las cosas que yo hice en la escuela, las cosas que no le pude dar en el día de la madre. El hecho de no tenerla a mi lado, el hecho de ya llegar a mis 12, 13, 14, 15 años, mi primera menstruación, ir al colegio y todo eso, el hecho de que no esté conmigo ahí, yo creo que sí, sí, un tanto sí, sí afecta por tenerla lejos. No es lo mismo tener a tu mamá al lado tuyo, que tú te levantes, la puedas ver a ella, que tú comas al lado de ella, es muy diferente cuando ya la tienes por allá, es como que uno empieza a valorarla más. Mi madre para ellos es como si fuera su madre igual, mis hermanos es como si fueran su padre igual, entonces eso a mí me tranquilizó muchísimo, muchísimo, porque sabía en qué casa quedaban, en manos de quién quedaban y me los cuidaban mejor, muchísimo, muchísimo, porque ellos saben, ellos se darán cuenta ahora que ya es tan grande el sacrificio que yo he hecho por ellos mismos. Bueno, actualmente yo estoy casada, tengo un bebé y yo entiendo mucho la situación, la posición en la que estuvo mi mamá, porque es difícil uno como madre tener que dejar a sus hijos. En este caso no cometería el mismo error que cometió mi papá ni mi mamá. Yo haría lo posible por tratar de arreglar aquel problema para no tener que alejarme de mis hijos, y si lo hiciera, lo hiciera junto a ellos. Los padres no se van porque les da la gana de irse, o sea, los padres se fueron como a buscar el bienestar para un hijo, para una familia, entonces yo no puedo rescatar y decirle, ¿sabes qué padre? Estás haciendo mal en irte. Si le dijera todas las cosas que se vive para que lo piense antes de hacerlo, pero si su meta, su propósito es de ver feliz a su hijo algún día, de darle las cosas que él necesita por su hijo, porque las cosas materiales de una u otra forma te son necesarias, te digo, te son necesarias. Y es cuando un hijo aprende a valorar a una madre, a un padre, a un familiar. Eso lo conseguimos porque mandó mi mamá de allá de Italia, nos compró, nos compró todo. La casa también mi mamá nos compró, que nos sacó el apoyo de mi tío de un préstamo, del joven. Es una pena muy grande ver que los niños van creciendo sin el cariño de uno. Para mí eso es algo que nunca se lo recupera, jamás en la vida. ¿Qué te decía tu mamá de allá al enterarse de estas cosas? ¿Qué es lo que te decía? Me ponía a llorar así, aconsejarme que no sigan lo mismo, que cambie, que estudie. Ya pues yo le decía sí, 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 pero realmente no le hice caso, nada. Y seguía lo mío. Utilizaba ciertas vías para poder desahogar mi coraje y mi ira, como era incluso pegándome las piernas, tratando de cortarme, hacerme rayas, con el fin de desahogar mi ira. O sea, sí, sí afecta el hecho de no tener a tus padres al lado. Sí afecta, nadie dice que no afecta, pero es cuestión de uno, de tratar de ver la situación de otra manera, desde otra perspectiva. Cada vez que se iba, lloraba, sentía mal. Ahora ya no mucho. Ahora como dice, desearía que venga, pero como que me da ya un poquito igual. Ya me da casi igual si viene y si no, bueno, no vendrá porque ya está mejor. Hace poco me compró un carro. Y yo le digo, mamá, este, yo prefiero que tú estés aquí y no me compres nada. Prefiero vivir así. O sea, no tener nada y estar con mi madre. Pero, sin embargo, yo he tratado de irme por el mejor camino, de escuchar siempre los consejos que me han sabido dar, de pensar de manera positiva, de ver otro tipo, de tener otro tipo de visión, que no sea perjudicial, negativa para mí ni para mi familia. Lo que quiero por ahora es profesional y tener un poco de dinero y para poder estar con mi familia. Es lo único que quiero lograr, ser una mejor persona, lo que mi familia no es. Yo jamás en la vida he dejado un día de llamar con mis hijos y hablar con ellos. Yo estoy pendiente de ellos en todo momento, en todo. Para mí ellos siempre son lo principal. No me veo dejando a mi hijo. Es una decisión muy dura. Es una decisión muy difícil que uno tiene que pensarlo una y otra vez. porque se está hablando de un hijo, se está hablando de la relación afectiva, de que tu hijo se desarrolle emocionalmente estable. Entonces yo creo que no, no sé. Tendría que pensarlo una y otra vez. Yo creo que no, no lo dejaría. Lo material y lo moral, lo espiritual, no. No es lo mismo, pues. No, no, con eso no... Con eso no pudo suplantar el amigo que me faltaba. Pero sí me hacía olvidarlo un poco. ¿Y qué le puedes decir? ¿Qué le puedes decir a la vida? ¿Qué le puedes pedir? Decirle gracias. Puedo decir gracias por la hija que tengo. Pero me siento mal porque siempre vivamos en un mundo lleno de fronteras. Así como dice Ricardo Aljona. Dice... Todas las cosas... Las libertades que supuestamente existen, no existen. Siempre va a existir fronteras. Se habla de democracia. Pero no puedes cruzar un muro. Los mexicanos no pueden cruzar a los Estados Unidos. Los peruanos aquí... Si sale una noticia... Ha muerto una persona. De una ponen... Murió un peruano. O sea, ¿por qué poner... ¿De dónde eres? ¿De dónde provienes? En mi caso algún día he de dejar este país... Para irme a otro sitio, no a trabajar. Sino a un sitio donde yo sé que en realidad me voy a sentir bien. Ya no va a ser... Este sitio donde nunca me he sentido bien. Sí. Yo mismo pues quiero... Quiero seguir adelante. Adelante no por alguien, sino por yo mismo. Recuperar el amor de mis hermanos, el amor de mis madres, el amor de mis abuelitos. Como era... Esto se habla así. Pesegr julia la vida. Y esta casa esta de la